En un par de minutos vamos a hablar de la derrota del Deportivo Pereira ante la América de Cali. Derrota que ratifica lo que durante mucho tiempo dijimos, y es que al Deportivo Pereira no le iba a alcanzar para clasificarse a los cuadrangulares semifinales del fútbol colombiano. Pero ya habrá tiempo para hablar y para analizar qué pasó, por qué sucedió, por qué el Deportivo Pereira completó un año sin clasificar a los cuadrangulares, y por qué cada vez que juega un partido y lo pierde, se piensa más en 2024 y en la famosa tabla de la permanencia. Por ahora hablemos del partido que terminó ganando América cuatro goles por dos en un muy bonito marco. La convivencia dentro del estadio fue manejable, afuera fue terrible lo de los hinches de la América, pero en el campo de juego el técnico por fin nos dio, yo no sé si gusto o la razón, o cualquier otra cosa a los que pensábamos que Deportivo Pereira tenía que buscar alternativas de juego. Y planteó un partido de salida con un módulo táctico diferente, cuatro defensores, tres volantes, tres delanteros, un 4-3-3 que funcionó y que compitió muy bien frente a la América. El primer tiempo fue buenísimo, fue un excelente partido de fútbol, los dos equipos entregaron lo que tenían, y cuando Deportivo Pereira parecía que iba a cerrar el primer tiempo ganando y con el marcador a su favor, que hubiera sido un golpe anímico importante, llegó el empate de América tal vez en la última jugada de la primera mitad. A pesar de eso y con el 2-2, el partido siguió siendo mano a mano. Cuando digo mano a mano lo digo dentro de las alternativas de América y dentro de lo que podía proponer Deportivo Pereira. Ese mano a mano tuvo un cambio cuando América marcó el tercero. Sin embargo, Deportivo Pereira siguió buscando el partido, siguió atacando, siguió buscando alternativas, creó opciones, creó posibilidades, compitió mano a mano con América. Hasta que llegó el mazazo del cuarto gol. Que no fue solamente el cuarto, sino la manera como se dio, cómo se equivocó el arquero, cómo se equivocaron los jugadores y ahí se acabó el partido y terminó América con paseo en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Vimos un buen partido de fútbol y al Pereira solo le queda la copa.